¿Qué es lo que환 acá? ¿Qué es lo que환 acá? Hay que ser de Feel Standard ¡Hilur! ¡Corriendo usted, ah! ¡Torri! ¡Venga! ¡Sucudurio abos con mi llamen Satún! ¡No lo he hecho a correnas! ¡Supiñame! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gurten dau! ¡Eto da altado gala! ¡Pintin dada gala! ¡Sino ikusi! ¡Solo sepetsa ni huriad! ¡Haitse, Torri! ¡Eto da altado gala, eh! ¡Sempre se haspisen! ¡Eto sin dotit! ¡Solo se maine no es seguro! ¡Eto da altado gala! ¡Solo se maine no es seguro! ¡Hasta la espice pintinar con las mañanas seguro! ¡Sí! ¡Orio que está! ¡Carry! 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 ¡Orio que está! ¡Carry dus! ¡Carry indar! ¡Orio que está! ¡Carry lour, lur! ¡Lour, lur! ¡Lour! ¡Yulrecari ¡Indarre, carry! ¡Lour, lur! ¡Click! 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 ¡Click ¿Cわ't Aba? de la verdad named Eric ¡Click! loco no hay que decirle ¿Qué hay en ahí? ¡Lur! 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 ¡Ay, Neuski! ¡Ay, man! ¡Lur! ¡Ecarri mide, eh! ¡O sondo!